Y dice Mari, siempre muy simpática, contándonos tres, dos y al aire, así es esto de los medios. ¿Ya habías estado en tele? No. ¿Qué tal, eh? Uh, está bien. Es toda una aventura, ¿verdad? Sí. No es fácil. No. Tiene uno que fijarse cómo se ve. Sí, ¿estás nerviosa? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Pero mira, esto es como nadar, así que poco a poco le vas agarrando. Le pierdo uno el miedo. Por favor. A ver. Este, vamos a ver las fotos de Oaxaca y estuvimos en el marco del segundo, el tercer encuentro del Caracol, convocado por Bedani y casi unas 20 organizaciones y coincidió con la que la Getza ellos lo programan así cada año. Ve nada más el colorido y la manifestación de cada uno de los diferentes comunidades, de los pueblos originarios que son zapotecos, mixtecos, nañú, la gente de las nubes, porque obviamente siempre está lloviendo por ser muy serrano, es el pacífico. Y ve nada más el domingo, que es anterior al lunes del cerro, que se llama Fortín. Se organiza que todos los grupos que van a presentar un cuadro en el cerro de danza, que después les dan un premio a los mejores tres grupos, se atuendan y caminan cada grupo con su banda de sonido, su banda de música y con las autoridades del pueblo. Obviamente los mayordomos. Entonces se hace una procesión dura fácil, unas tres horas en que pasan todos los grupos. Esas fotos que estamos viendo están en la calle principal, en la plaza principal, en frente de Catedral. Uy, qué padre. Está increíble. Entonces ahí vemos, ahí aparece Flor Murcia, la compañera que porta el fuego de Cali Mesico y que además es miembro de 2013, uno de los programas más importantes que conduce, se llama Mundo Holístico. Y pues ella está inmersa en las tradiciones, le gustan mucho los trajes típicos. Tiene colección, por cierto. Ha estado viajando por diferentes países. Cada vez que llega a un país se compra un traje típico. Tiene su colección. Tiene su colección. Y ahí aparece, ahorita te voy a decir cuál es. Y estas son los personajes de los bailables y de los atuendos que se van a utilizar en el lunes del cerro. Estas fotografías fueron del domingo. Es decir, el día anterior, este domingo pasado justamente. Ahí está Flor, del lado izquierdo, levantando su falda. Del lado izquierdo, la persona del grupo, levantando la suya. Y ve nada más qué trajes. Qué bonitos. Pero así, uno tras otro, uno tras otro. Y esas son las callejuelas que nos hacen ver del ámbito colonial, obviamente, de la formación de esta ciudad en el periodo de la colonia. Pero, obviamente, pues fue anterior. Porque al ser cultura formativa, desde hace dos mil años antes de Cristo, ya tenían asentamientos en las montañas. De ahí que está Mitla y Montalbán como cultura original. Precioso. Bueno, pues ahí está. ¿Qué te parece? Muy bonito. Está muy bonito. Bueno, vámonos a tus datos duros, porque si no, las personas se van a quedar con las ganas de saber cuándo es tu próxima conferencia, dónde va a ser un correo electrónico y, de nuevo, si nos repites el blog. Además que Mayri podría ayudarnos ahí con los datos. Claro que sí. Mira, voy a estar presentando una conferencia el próximo 6 de septiembre. Ok. En el Hotel Novit, de la Ciudad de México, aquí cerca del World Trade Center. Sí. Comercial. Comercial. Bueno. Hotel Novit, sí. Sí. Allí va a ser la conferencia. Es una conferencia con un doctor especialista. Sí. Vamos a hablar sobre las bases científicas de una dieta sana, de una vida sana. Cuáles son las principales enfermedades que aquejan a la ciudadanía mexicana. Sí. Cómo se pueden prevenir, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, cómo dirigirnos hacia una vida sana a cualquier edad, cómo trasladar los conocimientos científicos a nuestra vida diaria y a nuestras familias. Y además actualizarse, porque ha habido buenos descubrimientos en los últimos años que todavía no llegan a la difusión, pero que ya están ahí y los podemos usar. Sí, así es. Y se trata de usarlos porque además es urgente usarlos. O sea, ya urge que la gente lo sepa y que la gente se prevenga y que la gente haga algo. Totalmente de acuerdo. Y si nos das de nuevo correo electrónico, teléfono y el sitio del blog. Claro que sí. El sitio es www.recetasvegui.com. El correo es info arroba recetasvegui.com. Ok. También en el blog hay un formulario de contacto donde nos pueden contactar. Inscríbanse, nos inscribimos y tú nos mandas siempre los eventos. Sí, claro. Por estar como en el boletín, ¿no? Claro, pues se pueden inscribir al boletín. Sí, así es. Y nos estás mandando recetas y tips y información. Sí, les mando semana con semana. Un boletín. O ya sea una receta o un consejo. Se me ocurre que estamos organizando, no le digan a nadie, conste, secretos para la Comunidad 2013, una revista virtual. ¿Te gustaría llevar la parte de vegetarianismo? Claro. Ya estás. Ya estoy. Entonces, te voy a dar el correo de esta cuenca, es editorial arroba planeta2013.tv, ahí vamos a recibir, siempre acompáñalo, es una cuartilla para que tú inaugures esta sección, puede ser nutrición o llámale como quieras, para que nos regales tu primer artículo para el número cero que inicia, pues sí, en septiembre. Todavía no quiero decir el nombre, porque nos estamos esperando a luna llena, que es el viernes. Así que el viernes hacemos el lanzamiento de la imagen y del nombre y la invitación a la comunidad holística. O sea, conductores, co-conductores, productores, invitados, en este caso ya lo cumples, que quisieran colaborar. O sea, somos como 70. ¡Uy, qué bien! Entonces, sí, vamos a tener contigo la oportunidad de tener un documento digital para que esté colgado en Planeta 2013 y va a ser de periodicidad mensual. También se pueden anunciar, va a ir a 50 mil correos directos, de tal manera que podemos garantizar que la gente lo va a leer, lo va a coleccionar y no se van a tirar árboles. ¡Genial! Oye, oye, a los árboles... Ya no estamos para estar tirando árboles. Se está acabando en los bosques. Así que, ¿dices que sí? Por supuesto. Ya tenemos experta en alimentación vegetariana, ¿no? Que sí y que no. Ahí nos vas a contar. Claro. Y tú te promueves. Ya me promueve. Y no te cuesta nada. ¡Cúchate! ¡Win, win! Ay, ya, 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 ya. De eso se trata un poco. Bueno, pues ya son, ¿verdad, Mayri? Ya se terminó el festival de hoy. Así decía, ¿por qué? No. Es servito, ¿por qué? Sí, es servito. Y luego... No hay que comer servito. No hay que comer servito. Pobrecito, ¿por qué? Pobrecito, ¿por qué? 1057, Iris, en verdad, un gusto conocerte, haberte dado la vuelta aquí en 2013, ya viste que no es tan fuerte escuchar a Iris. Tú de formación, ¿qué estudiaste aparte de tus cosas? Fíjate que mi carrera, bueno, mi primera carrera, mi primera profesión, la cual también quiero mucho, es intérprete-traductor. Ah, mira, entonces ahí sí decimos o hacemos un idioma mal, luego nos corriges. Pues no, para no ser grosera, pero pues sí te pondría cara de... Ah, ¿qué dijo? Pero... Ok, ¿en inglés? Ajá. Ok. Y bueno, con los años encontré que esto era como... Una parte. Uy, sí, claro, pero con los años se hace cuenta que al yo misma cambiar mi alimentación, eh, y de saber tantas cosas, bueno, de enterarme de tantas cosas, te dije, ay... Y tú como prueba de laboratorio cambiaste tu salud y mejoró. Yo como prueba de laboratorio cambié hace ya casi siete años. ¿Y qué tal te fue? Y mejoró dramáticamente, yo pesaba... ¿Dramáticamente? Sí, porque... Dame dos marcas. Dos cosas. Cuando cake. Tenía doce kilos de sobrepeso. Órale. Y no... O sea, sí bajaba con la famosa dieta de baja en carbohidratos, que la de... La dieta de la luna. Todas esas cosas, sí bajaba tantito, pero lo recuperaba así. Pum. Y más. Sí, y no había manera. Tenía gastritis muy severa, yo vivía pegada al famoso... Eh... Homeprasol. Homeprasol. Sí. Y ni así. Y ya tenía yo miedo que me fueran a salir con alguna cirugía de úlcera o algo, porque... Pues sí. Estaba yo muy mal. No, gastritis. Gastritis. En la parte alta del estómago. Sí, en la parte alta y sufría mucho, era muy feo, no podía ni ver el café ni el chile, nada. Sí. Y bueno, pues dejando de comer productos animales. Procesados. Y procesados también, porque... Bueno, de hecho siempre he sido como que mucho de no comer... El veneno blanco. Hoy no nos dio tiempo, pero que Virginia, te dio la cita Virginia, ¿no? Nuestra coordinación de invitados. Sí, sí. Que te vuelve a invitar para hablar de el veneno blanco. Ándale, también, que estos son varios. Ahí está, pero ahí les va sal, azúcar, harina, ya con eso, mientras, hay más. Ahí va, por ahí podemos... Y entonces tú mejoraste en términos de tu funcionamiento de la parte gástrica. Sí, en el caso se me quitó el gastritis. La gastritis. Sí. Y en... Bueno, el sobrepeso que tenía, lo fui perdiendo paulatinamente. No fue de sopetón. Ok. Pero como al cabo de unos ocho meses... ¿Ocho meses? ¿Qué crees ya? Ya pesaba 12 kilos menos. Y ya mi ropa no me quedaba, pero para bien. Y fue tan bonito. ¿Qué puse? Y fue tan espectacular. Fue tan agradable. Ok. Pues ahí tienes dos. ¿Qué mejor muestra que eso, no? Bueno, sí, porque si no lo hubiera hecho yo, pues con qué cara vengo y te digo, uy, si es padrísimo, pero... Sí, funciona. Estás así, ¿no? Como la rueda rodante. Sí, o sí, sí, funciona porque me dijo la prima de una amiga, eh, sí, hazlo. O sea, no. Creo que uno tiene que vivir lo que dice. Pues sí, porque entonces está probado y además es algo que sientes y es real. Sí. O sea, no hay trucos, no hay engaño. Claro, y pues a partir de ahí busqué yo más información, busqué certificarme con gente que supiera del asunto. Me puse en contacto con la fundación del doctor que escribió The China Study. Ni más ni menos. Que es el, bueno, que es un libro que habla... Es un bestseller. Ajá, es un bestseller y es el, bueno, es un estudio enorme sobre los alimentos alimenticios en China de hace 30 años. Sí. Y cómo esto modificaba sus patrones de enfermedades. Y bueno, ahí no se te... Ya nos deja, Mayricor, dale me, chavo. Sí, cortale aquí. Ya. Bueno, ha sido en serio, Iris Macedo. Claro. Muchas gracias. Igualmente. Por estar aquí. Muchas gracias por... A ver, no se pierda otro programa más aquí en Conciencia. Conciencia. No, ya ve. Y dice Planeta, o sea, ¿qué pasa? En Planetaria Conciencia. Lo que practica. Ahí te va. Lo que practica. Conciencia Planetaria. Ahí va. Conciencia Planetaria. Bueno, amigos, pásesela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más en Conciencia Planetaria. Hasta luego. Buenos días. Chao. Chao.